He perdido la mejor amiga mía Es difícil aceptarlo cada día Sé que soy tonto por volver A intentar Y si tú sin deseo me daría De nuevo yo te haría mía Y en mi cama yo te comería Una vez más Solo tú, solo tú, solo tú Me haces feliz Y tú sabes que se has hecho para mí Solo tú, solo tú, solo tú Me haces feliz Dile al otro que esta noche voy por ti Este corazón no entiende No entiende por qué tú no estás aquí Este corazón no puede Ya no puede estar un día más sin ti Sigo con el corazón partido Ya ni siquiera padece tu amigo De la noche a la mañana tu enemigo Porque ya Porque ya nosotros no hablamos Porque ya dejamos de llamarnos Dime si lo quieres repetir una vez más Solo tú, solo tú, solo tú Me haces feliz Y tú sabes que se has hecho para mí Solo tú, solo tú, solo tú Me haces feliz Dile al otro que esta noche voy por ti Este corazón no entiende No entiende por qué tú no estás aquí Este corazón no puede Ya no puede estar un día más sin ti Una pregunta no tiene respuesta Una respuesta no tiene sentido Y ese sentido te tuve después de perdir Una pregunta no tiene respuesta Una respuesta no tiene sentido Y ese sentido seguiré mi vida sin ti Este corazón no entiende No entiende No entiende por qué tú no estás aquí Este corazón no puede Ya no puede Ya no puede estar un día más sin ti Este corazón no entiende No entiende por qué tú no estás aquí Este corazón no puede Ya no puede estar un día más sin ti Estristo de alministerio VAMOS SHINO naszej и لف D MARJANUP assa MARJÓN MOST ucz L Vamos winning